Hola, ¿qué tal? El insomnio puede causarlo la menopausia, la depresión, la ansiedad o la apnea del sueño. El tratamiento de estas afecciones puede ayudar a dormir, pero hoy nos vamos a centrar en esas personas, sobre todo mayores, que padecen insomnio y no consiguen remediarlo tratando las causas. Hay dos opciones, tomar pastillas para dormir por un corto tiempo junto con introducir cambios en el estilo de vida o tratar los problemas de sueño solo cambiando hábitos. Pero antes de conocer las soluciones, sepamos algo más de lo que estamos hablando. Es un problema para conciliar el sueño o permanecer dormido. Puede despertarse uno durante la noche o levantarse demasiado temprano por la mañana. Si no se duerme lo suficiente, puede uno sentirse somnoliento por el día. Esto aumenta el riesgo de accidentes, incluyendo los de conducción. Además, puede uno sentirse de mal humor por la falta de sueño, tener problemas para recordar cosas, rendir menos y no disfrutar de estar con la familia y los amigos. Algunas personas consumen cafeína para superar el cansancio, pero esto puede estropear el descanso. Lo cierto es que casi todo el mundo tiene problemas para dormir a veces. El estrés, por ejemplo, puede desvelar a quien lo padece de cuando en cuando. El problema puede durar días o semanas, aunque por lo general mejora en menos de un mes. Pero la dificultad para conciliar el sueño puede convertirse en un problema persistente, sobre todo si se preocupa uno por no descansar bien. Desvelarse suele ser un síntoma de otro problema de salud como la depresión o el dolor crónico. El insomnio crónico es menos frecuente que los problemas de sueño de corta duración. Los somníferos funcionan bien para ayudar a dormir rompiendo el ciclo de mal sueño durante un corto periodo de tiempo. Pero a la larga, los medicamentos no funcionan tan bien como los cambios en el estilo de vida y de hábitos. Además, algunos sedantes pueden funcionar en parte por un efecto placebo. Es posible que el médico prescriba un relajante todas las noches durante unas semanas. O que recomiende tomarlo solo unas pocas noches a la semana. Esto se denomina tratamiento intermitente. Huelga decir que hay que tomar los somníferos exactamente como lo indica el médico. Los medicamentos para dormir incluyen fármacos con receta. Hay diferentes tipos como estopiclona, suborexant y zolpidem. Medicamentos recetados para la depresión o la ansiedad que tienen un efecto calmante o sedante. Preparados de venta libre. Pueden proporcionar alivio a corto plazo del insomnio. Algunos insomnes toman suplementos para descansar mejor. Es preferible hablar con el médico antes de probar un producto o suplemento de herbolario. Puede recomendar cuánto y cuándo tomarlo. Hay que asegurarse de que el médico está al corriente de todos los medicamentos, vitaminas, productos a base de hierbas y suplementos que se toman. Uno bastante común es la melatonina, una hormona producida por el cerebro. Se ha utilizado para tratar el desfase horario al cambiar de uso y las alteraciones del sueño cuando se trasnocha. Se desconocen los efectos a largo plazo de la melatonina. Si se toma con regularidad, conviene hablar con el médico. La mejor forma de dormir bien a largo plazo es cambiar el estilo de vida y hábitos. Hay varias cosas que se pueden probar. Entre ellas, cambios en la forma de dormir. Por ejemplo, cambiar dónde o cuándo se acuesta uno, tener cuidado con lo que se ingiere y cuándo y ser más activo. También es importante mantener horarios regulares para irse a la cama y levantarse los 7 días de la semana e intentar evitar las siestas largas. Ejercicios de relajación pueden ayudar a frenar una mente demasiado inquieta. Aprender a relajar los músculos, por ejemplo, mediante la relajación muscular progresiva o la meditación es una forma de distender el cuerpo. Respirar profundamente es otra forma. Terapia cognitivo-conductual. El pensamiento equilibrado es una forma de ayudar a mantenerse bien o de afrontar un problema de salud. Se trata de modular la forma de pensar. Esta terapia proporciona asesoramiento que puede ayudar a comprender por qué cuesta tener un descanso reparador y cómo superar esta dificultad. Además, con el tiempo ayuda a reducir las interrupciones del sueño. Los somníferos pueden tener efectos secundarios, como hacerle a uno sentir ansioso o mal del estómago, náuseas. También puede producir sueño durante el día. No funcionar tan bien con el tiempo. Tras un periodo inicial es posible que ya no ayuden a dormir como antes. Crear hábito. Se puede llegar a depender tanto de ellos que sea imposible dormir sin tomarlos. Provocar síndrome de abstinencia al dejar de usarlos. Los síntomas pueden durar desde un par de días hasta un par de semanas. Pueden incluir náuseas o vómitos, sudoración, temblores y ansiedad. La gravedad de estos síntomas dependen del tiempo que se haya consumido el somnífero y de la dosis. El médico puede recomendar somníferos si se necesita ayuda inmediata para un problema de sueño que está causando problemas. Se han probado cambios en el estilo de vida, pero se siguen teniendo problemas para dormir. La intención es tomarlos solo durante unas semanas. Uno quiere probar cambios en el estilo de vida además de tomar somníferos. Los somníferos funcionan mejor y son más seguros si se utilizan durante poco tiempo junto con cambios en el estilo de vida. Las investigaciones demuestran que los cambios en el estilo de vida y los hábitos son la mejor opción a largo plazo para dormir bien. Los somníferos pueden tener efectos secundarios como somnolencia diurna y náuseas. Estos fármacos pueden no funcionar tan bien cuando el cuerpo se acostumbra a ellos. Estos preparados pueden dar lugar al síndrome de abstinencia cuando se abandonan. Y hasta aquí todo lo que tenía que decir por ahora sobre este asunto. Espero que te haya parecido interesante y que puedas resolver ese problema de descanso. Muchas gracias.